Hey muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Roman50Gamer, bienvenidos a otro gameplay que esta vez creo que es la primera vez que subo este juego al canal, posiblemente muchos lo sabrán, posiblemente nadie, y bueno, es Skylander Trap Team, si, Trap Team, ya se que ya salio el Skylander Super Chat y que va a salir el nuevo que se llama Skylander Imaginators, que obviamente no lo voy a comprar porque ya he crecido y estos juegos son para, supuestamente para niños, pero les quería comentar un relato antes de comenzar el verdadero gameplay, no voy a subir la campaña sino que ya veréis lo que voy a subir, así que este es mi pequeño relato, mi primera consola fue la Wii, y el último juego que de verdad compré así con entusiasmo fue Skylander Swat Force, porque trae los juguetes a la realidad, no sé si ya sabrán de este juego, es decir, el juego trae como unos juguetes y un tipo portal, si no me equivoco que así se llama, y entonces ahí ponen los muñecos en ese portal y se transportan en el juego, por ejemplo, voy a quitar este y voy a poner uno de mis favoritos, ven, dice, jugador 1, pon un Skylander en el portal de Trap Team, bueno, se van Skylander los muñequitos estos, tengo varios, porque es decir, tengo de las antiguas, de la Wii y tengo de este nuevo, el juego no me lo he comprado, es decir, es antiguo porque le estoy contando esta historia, y este es el Skylander que más me gusta, oh, 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 oh si no me equivoco era de carreras y este tracking se trata de capturar villanos así tipo pokemon de si los derrotas y los capturas como si dicen unas trampas como la que van a ver ahorita ahorita acabo de poner una trampa de los que ya he capturado ven chip creep y no sé si escuchan un sonido al fondo que se da justamente ahí en el portal y son los villanos que tú desbloqueas no dependiendo los derrotas pones el cristal o la trampa dependiendo el como se dice el elemento del animal y pues bueno bueno mi relato era este no entonces mi último juego la nintendo wii era el swap ford me gustó y vi que iban a sacar el trap team no era el siguiente pero sólo lo vendían en x gen o sea en la siguiente generación y pues yo quería el juego estaba en la nintendo wii no me digan pero la cosa es que el nintendo wii se miraba pero desastroso el juego decir lo gráfico era mucho peor es del trap team mucho más peor es que el de este cómo se llama que el del mismo anterior del swap ford así que por ese mismo motivo pues decidí no no comprarlo en la nintendo wii entonces me esperé y cuando vino el xbox one y el juego la xbox one pues decidí pasarme a next gen y si era por este juego no era por taludur y no era por barryfield no era por otro juego sino por este así que con este juego fue el que brinque a la siguiente generación y ya después cuando yo a medida que iba creciendo pues ya no me gustaba este juego y pues mi calor duri barryfield otro juego y etcétera no en hasta que entonces dejé de jugarlo no entonces el juego es antiguo decidirse y no sé si ya saben de que se trata de juego al cien por ciento se trata de que tiene que comprar figuritas si tú quieres avanzar en los niveles y pues por esa misma razón no he dejado de jugar la campaña no determinante siquiera esta campaña porque necesito cristales o trampas que ahora que ya pasaron todos los calendarios anteriores pues no sé si lo seguirán vendiendo pero lo quisiera comprar si se me da la ocasión más que ya pasado son como cinco dólares si no me equivoco cada trampa pero bueno la serie va a tratar de esto no se va a tratar de esta cosa que son desafíos de la fatalidad de caos que se traten como tipo caloturi zombies pero en vez de zombies pues son enemigos y pues tú ponen la figura no y cada vez se te va haciendo más y más más fuerte así que en este primer episodio vamos a tratar de hacerlo más fáciles que son los dos primeros con todos los que hay antes que tengamos de seguir les quiero enseñar todos obviamente mediante mediante el juego porque obvio que no se los puedo enseñar la vida real un desafío tan absurdamente difícil que necesitarás un ejército completo de skylanders para superarlo a ver cuánto tiempo puede sobrevivir observa con impotencia como uso mis secuaces para forzar la caja misteriosa de la fatalidad todos los que lleguen hasta ella intentarán romper la caja misteriosa de la fatalidad se desatará un asombroso poder mortífero la victoria absoluta pronto será bueno el juego en sí ya explicó cómo va el modo de juego así que más o menos si se trata de este este modo pero lo quiero subir porque mediante más sube el nivel pues como se dice la construcción sería más difícil entonces este es el chiste el portal debes construir defensas para protegerte del ejército de caos mueve a un skylander junto a una ubicación de torre activa y crea una torre vale dependiendo de la torre el elemento de tu personaje pues no va a crear una torre dañada acércate para ir regenerando la cuando estés listo para iniciar una nueva oleada activa el interruptor de oleadas lo único que no me guste la traducción al español no sé por qué pero el juego está en español de españa sé que hay español de méxico pero es porque la consola mía la tengo español de méxico pero en la ubicación pues de usa pero bueno no sé por qué me lo da aún así el de españa pero bueno ya que así que veamos qué podemos hacer aquí cada vez se va yendo más y más más difícil pero por ahora está en lo más fácil se podría decir así que gustos este es un titán no mentiras no se matizan se llama gigantes escalander gigante que este fue el segundo juego si no me equivoco y las figuras pues son compatibles con los nuevos que vienen así que voy a tratar de cambiar con el villano para que vean cómo es más o menos sólo una una cabrita y eso es pues todo lo que hace más o menos vale ven es decir no es gran cosa pero bueno aún así aunque voy a caminar se mejoran cuando resisten a una oleada y se vuelven mucho más poderosas cuidado si se destruyen las torres pierden todas sus mejoras hay una nueva torre disponible maestro del portal ve y activa la fase de construcción bueno honestamente el juego lo subirá al canaste que tenga todas las trampas que eso sería no sé hasta cuándo honestamente pero pues aún así pues el juego está guay de si ya sé que es un pequeño pequeño como dije pero aún así me fascina me recuerda a los viejos tiempos pero estaba voy a cambiar de hombre de persona así que voy a poner uno de los swap for que son del juego que yo probé anteriormente que se trata de que puedes cambiarle lo de parte de arriba y al de abajo voy a poner esta serpentea me el día bueno le puse tanto fue así puedes ponerle cómo se dice nombres raros estos personajes pero vieron cómo apareció en la pantalla vaya lo voy a cambiar y los muñecos pues se intercambian vais a ver cómo se ve ahora el muñeco le cambié el torso la parte de los pies para abajo lo cambié y miren cómo va a aparecer ven fuego y venga serpentea me el día vale una gran cosa y hacer pero en su época lo fue así que continuemos llevamos ocho minutos de gameplay no se preocupen esas torres son muy molestas secuaces deshaceos de ellas de inmediato o de llegar a los brazos atacan con más fuerza a las torres bueno puede poner un nuevo enemigo como le dije de elemento agua obvio vale 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 voy a cambiar primero a éste vale por poco no lo hacemos vale me alejo un poco vale 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 lo quemó así uy voy a morir voy a morir no había cortado me había fijado mi vida cuerpo y moro si es verdad y bueno esa fue la primera parte la primera outies Ok, es caos y se escucha violar Ahora los tesoros de caos son tuyos Cuando quieras pasar al siguiente desafío o salir del juego, ve al portal de salida Vale, voy a aprovechar de agarrar todas estas cosas Voy a ir super rápido Vale, gracias, gracias, gracias Entonces más o menos así es el modo del juego Cada nivel, casi cada oleada pues es aún mucho más difícil Así que vamos a abrir el paquete este, el cofre, vale Va a haber un gran puño de monedas si no me equivoco, ven Vale, este chip video es un villano que congela a la gente Congela lo villano, lo que sea, así que más o menos así es Así que yo creo que este va a ser el primer gameplay Este es como un gameplay introductorio para que vean más o menos de qué va a ir esta miniserie De cómo va a ser y de qué se trata pues Entonces hasta aquí voy a dejar el gameplay Espero que les haya gustado este Ya sé que este gameplay fue un poco malito Porque no es gran cosa el gameplay que di Pero a medida que van pasando los gameplays El nivel aumenta y se hace mucho más difícil y más desafiante Así que muchísimas gracias por verme Y nos vemos en el siguiente gameplay Chao Gracias por ver el video